Ministro, bueno, hablábamos del comercio, la actividad privada, la inversión, la industria, que siempre se lleva buena parte de la charla, ¿no? ¿Cómo se sostiene esto que siempre menciona el gobierno, que lo hace la gobernadora, la paz social, la paz social, en una gestión que comenzó convulsionada? No podemos olvidarnos del comienzo, de lo que fueron los tres meses largos de conflicto. Digamos que la paz social es un concepto importante de sostener, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, en principio, sin paz social no hay crecimiento. No se puede mirar al futuro, como decía Ramiro, si no hay un esquema de paz social en la provincia. Después, para mí, es muy importante de lo político remarcar que desde noviembre del 2017 la gobernadora tomó la decisión de no pedirle más plata a Nación. Después de todo ese ordenamiento que se había hecho, en noviembre del 2017 dejó de pedir plata para pagar salarios y decidió vivir con lo que la provincia tenía. Esa es una decisión política muy importante porque se terminan los condicionamientos. Hay que en esto, la gobernadora fue muy rápida, muy pragmática en tomar decisiones, porque, bien vos decís, todas las decisiones que se toman cuando ella asume, eran decisiones que estaban pensadas por el bien de la sociedad y del conjunto de la sociedad. Bueno, cuando gobierna tiene que propender al bien común, y el bien común es toda la sociedad. Sí, no es la sumatoria del bienestar individual. Exactamente. Es toda la sociedad. Es toda la sociedad. Entonces, hoy puede mostrar los resultados de por qué tomó esa serie de medidas, por más que haya costado esa convulsión inicial. Lograda la paz social, ahora hay que mantenerla. Cada uno de nosotros como funcionarios cumplimos un rol para tratar de mantener esa paz social. Eso tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos entre sí, con el trabajo en equipo, con brindarle, desde el Ministerio de Trabajo, con brindarle el espacio de diálogo y de negociación a los sindicatos para que puedan negociar con los empresarios y, en este caso, con el Ejecutivo, por ejemplo, en la paritaria. Tienen que negociar libremente en un ámbito que no es parcial. Bueno, están en paritaria en este momento. Están en paritaria, las paritarias se están llevando muy bien. Creo que va a haber resultados muy pronto. El sector más duro es el de los docentes. Siempre el de los docentes, pero este año hay mucho más diálogo. ¿Hay connotaciones políticas que se cruzan? Siempre. Lo que pasa es que Rosana es una mujer que esas cosas no las tiene en cuenta en el ámbito. Ella va a dar el aumento, todo lo que pueda dar, sin comprometer todo lo que se está haciendo. No se puede, por quedar bien con un sector, comprometer a todos los demás sectores. Eso en la provincia se tiene que entender de una vez. ¿De eso se trata el bien común? Bueno, y justamente todo esto que se ha hecho, todas estas medidas que se han tomado, que han hecho bien para la sociedad y también todo esto de brindar calidad de vida a la gente. Yo creo que Rosana Bertone, con esto del programa Llegó el Gas, Llegó el Agua, esto de brindar la vivienda con todos los servicios no era dar el terreno, sino que el terreno había que darlo con todos los servicios. Bueno, si mirábamos años atrás lo que pasaba, las casas no tenían servicios, estaban las casas construidas. Bueno, la gestión pasada ocurrió. La infraestructura de servicios, la verdad que era inexistente. Esta calidad de vida de la gente que ha dado su resultado, seguramente el Ministro de Salud podrá darle datos más precisos que yo, pero sí, contándole más cloaca a la gente y más agua potable, se ha bajado el nivel de gastroenteritis de los chicos en el hospital. Ahora, Carrera, en el término de los salarios, que es un poco la cuestión también de esta mesa, creo que la situación incluso se complicó para el sostenimiento de la paz social en función de que nunca se pudo controlar los índices inflacionarios, con lo cual eso complejiza aún más las economías regionales y provinciales, ¿no? Un gobierno que decidió en función de este esquema montos no remunerativos, digamos, hubieron decisiones que tenían y tienen que ver con un ordenamiento. ¿Ustedes creen que la gente lo entiende realmente? Yo, desde lo conceptual, y yo sé que en su intimidad la gobernadora jamás hubiese querido dar un aumento que no fuera no remunerativo. Las circunstancias obligan porque, ya te digo, si vos tenés un horizonte, tenés un futuro, vos no podés comprometer. Vos das lo que tenés. Por eso se señaló que eran acompañamientos extraordinarios. Hoy, con esta decisión que se tomó en noviembre, con la austeridad que se tomó la gestión, hoy se puede dar un aumento remunerativo. Ya no se habla más de paliativo, y ojalá, si sea para el futuro, siempre se va a hablar de aumentos que sean remunerativos. Y en la parte privada, generalmente todos los sindicatos tienen paritarias nacionales, y bueno, ya digo, nosotros estamos en el convencimiento de la preservación del empleo, ¿no? Mirá la cara de Diego, ministro. Sí, sí, y los privados. Las paritarias ya se definen, ¿no? ¿Cómo se analiza esto? Ya a modo de cierre nos estamos despidiendo. Yo creo que es cierto lo que dice Claudio, es muy difícil manejar la situación salarial en medio de la crisis, porque en el ámbito privado, bueno, en Río Grande estamos con crisis donde hay muchas pequeñas empresas que vienen perdiendo y que no pueden sostener muchas veces el cumplimiento de todas sus obligaciones. Y esto trae aparejado, a ver, hoy en día te diría que el salario del empleo de comercio es un salario importante en este momento dentro de la provincia, y realmente estamos teniendo... Pero se ha perdido mucho empleo en ese sector. Exactamente. Estamos teniendo una caída importante, a lo mejor producto de esto que estoy diciendo, que no se alcanza a cumplir con todas las obligaciones y se van cerrando negocios, y el Río Grande es una situación delicada. Pero sí también creo que acá es uno de los problemas culturales que tenemos. Hace un rato lo hablaba... A ver, revertir la matriz cultural es algo imperativo, ¿no? Pero es algo que es necesario. No podemos seguir siendo... O sea, nosotros vivimos en Tierra del Fuego, vivimos en un país que se llama Argentina, vivimos en un continente que se llama Latinoamérica, y tenemos por el otro lado un mundo. Y la globalización del mundo existe. Totalmente. Entonces no podemos seguir teniendo costos laborales. Nosotros por cada 100 pesos que le pagamos a un empleado, 63%, 63 pesos se los lleva el Estado, en ANSES, en todo lo que uno quiera. Cargas. ¿Sí? Y después el empleado, cuando paga, tiene una incidencia entre directos e indirectos en positiva que le quedan 50 nada más reales. O sea que el Estado, en toda su capacidad, realmente, se lleva por cada 163 pesos, se lleva 113. Entonces no es viable, el costo laboral no es viable, el costo impositivo no es viable, el costo laboral no estoy hablando del salario, estoy hablando de la costa y contribuciones. Exacto. Las cargas. Vos vas a Chile, no sé si llega al 30%, en Chile el costo laboral. Nosotros 63. Bueno, ni la parada hay. Yo voy a necesitar más al salario del trabajador y menos cargador. Pero seguro, porque podría haber más consumo. Y reactivaste el mercado. Pero esto no va a ocurrir, digamos, de aquí a fin de año. No, no va a ocurrir. Y tenemos un 2019 con elecciones. Caballeros se sonríen, hay que remarlo con qué a esto, ¿no? ¿Cómo ven, ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, cómo se transcurre este año, en esta situación? Porque el cambio cultural lleva mucho tiempo. Y el de la baja de impuestos es... Y el de política también, bueno, por eso sí el de política también está. Hay un dato importante, cuando yo hablaba de que hay que ser pragmático en esto, cuando la gobernadora a mediados del año pasado se dio cuenta de que esto no iba a cambiar y de que iba a empeorar, llamó a sus ministros e hizo un plan de contención y de contingencia, que fue, que lamentablemente tuvo éxito porque ella no se equivocó y nosotros tuvimos que aumentar la... Estamos triplicando y hasta cuadruplicando el presupuesto de desarrollo social. Así que, pero estamos conteniendo a muchísima gente. Una fuerte incidencia en el Río Grande, a la luz de los números. El 80% es en el Río Grande. Estamos haciendo un plan de contención muy muy grande porque la verdad que la necesidad, nosotros no vamos a negar la realidad y sabemos que tenemos los números reales porque nuestros números de pérdida de empleo son reales porque nosotros somos la provincia argentina que más bajo, estamos en menos de un dígito, en un 7% de empleo no registrado. Mientras que la media nacional está arriba del 35%. Por eso digo, necesitaríamos otro programa porque cuando vos empezás a ver datos, que él me hace acordar, ahora con estas nuevas tecnologías y estos acuerdos que se pueden firmar entre los registros civiles, nosotros tenemos los cambios de domicilio y la gente, como yo dije a fines del año pasado, y lo sigo diciendo ahora, y lo dice la gobernadora también, Tierra del Fuego sigue siendo, o yo digo, yo digo porque voy al Consejo Federal del Trabajo y veo la realidad y palpo la realidad social de toda la Argentina, de que Tierra del Fuego es la única provincia argentina que todavía genera esperanza. Por supuesto que la persona que está mirando que hace muchos años que vive acá y que perdió el empleo, estará diciendo que dice, pero hay que ver los números de la cantidad de gente que se viene a sentar. Se analizaron un contexto. Se analizaron y se analizaron. Nos van a matar. El contexto es necesario. Hasta en todo lugar se está aceptando más gente de la que se puede contener. Nos van a matar de la producción. Vamos a, por supuesto, repetir esta mesa. Sí, porque es necesaria. Es necesario poder ir viendo cómo se va transcurriendo este 2019. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación, esperemos que se hayan sentido cómodos y bueno, vamos a repetir. Les quedaron muchas cosas para decir. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, levantamos las copas para que en este contexto las cosas puedan mejorar. Esperemos. Y será un poquito, sí. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.